Bueno, mi nombre es Ailu, un gusto, soy empresaria Y venís acá pensando que sos mejor que yo y no es así Disculpame, yo no competí nunca con vos Vos empezaste a jugar conmigo Si te gusta el juego la seguimos, si no la cortamos A mí me encanta el juego, jugámoslo lo que quieras Si me querés dar un beso, yo no te voy a correr la cara, ¿sabés? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? ¿Ese no soy yo, boludo? ¿Ese no soy yo? Mirá, mirá ¿Estás enfocando? No soy yo, pará Tengo otra igual, ¿querés ver la otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra foto? Nada de la cara, se ve tu cara Mirá, 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 mirá ¿Qué tengo nervioso todavía? No, no puedo ver eso ¡No! 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 Para que veas que te está mintiendo Es una mierda No entiendo ¡No! ¡Asco me da esa foto, boludo! ¡No! ¡Asco me asco! Ay, perdón, perdón que te dejé labial ¿Por qué? Te quedó labial, si a café, parece que tenés labial en la boca ¿Sí? ¿Y disfrutaste lo de esos? Amor Amor, me hiciste, amor, me hiciste ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez no? Encima, encima sos un mentiroso Porque me dijiste que vivías en Puerto Madero Que tenías un departamento ¡No! ¡No! ¡No se vio esa cachetada viral pa' el carajo! No sabía que era youtuber O sea, aparte, aparte, de busca fama, de busca partner Interesada, ¿no? Porque si le dijiste que tiene una casa, obvio que me quería buscar ¡No! ¡Ah! ¡Te encanta, no! ¡No buscara, Delphi! ¡No buscara, Delphi! ¡No buscara, Delphi! ¿Estás atalado? ¿Vos sos atalado? No, Delphi, Delphi, no te vayas Si me voy Si me voy, boludo, ya estás Pero escuchame, Fede te quiere ¡Te quiere! ¡Me estás jodiendo, boludo! ¡No me causa gracia, boludo! ¡Me da mierda! Pero pará, pará Vos sabés que Fede te quiere y capaz fue algo de la noche No, boludo, odio que me haga esto, siempre me haces la misma noche Pero escuchame, escuchame Siempre me haces la misma, boludo Capaz fue algo de esa noche, hablarlo bien tranquila con él Joda, algo de esa noche Hablalo tranquila con él ¿Por qué te arreglizamos? Porque no sé qué pasa, no entiendo nada, yo tampoco, pero tranquila O sea, ¿a vos también te mintió o vos también sabías si vos me caras? No, yo no sabía nada, te juro O tal vez sí O tal vez sí No, no No sabía nada, te juro Fato, yo en vos confío también Obviamente, confías en mí Vos nunca me tradicionaste, Fede, ya como la quinta vez no me tradiciona nada Y vos te hablo cuando yo hablo, igual no sé Pará, Delphi No, no te puedo decir, boludo Amor, amor, amor Amor, no me lo que dices, pero me das asco, tarado, no me toques Adel, quiero que te hablas ¡Es una broma! No, no, mirá que no es una broma No, tía, no es una broma, pero... ¿Me bromas haces ahora, boludo? Me duele lo que haces, no me toques No te podes decir No te podes decir No te podes decir, amor Que no es tu culpa, él no me dijo que tenía novia Amor No, no te dijo Amor Estaba soltero y que... No te quedes, no te quedes, brudo No te quedes, no te quedes, brudo Que violenta que sos Violenta, ¿te parece? Fede te quiere, en serio Hablalo tranquilo con él Fede te quiere, en serio Deja de defenderlo, boludo Es otro estúpido mal, boludo Hablá tranquilo con él Me voy a ir hoy Ya me voy a ir A vos no te quiero ni escuchar Pensá tranquila En serio El te quiere Si se quiere ir deja la foto Deja la foto No, boludo, pero como se va a ir, boludo No se puede ir Yo los quiero, pero no, boludo, me cagaste todo Yo vine acá con alguien y vos me cagaste todo Delphi, pará, boludo En este momento Delphi y Fede están discutiendo en el ascensor Porque se escucha desde acá ¿Cómo andas? Yo ya la conocía Boludo, ya está Quiero que me dejes Si me quedé en ese chico que hiciste No me basta, boludo Quieres Fede de nuevo Nosotros nos pusimos en contacto con ella Vos mandaste ese audio No es tu culpa Realmente Fede no sabía nada Realmente ella no sabía que Fede tenía novia Yo me enteré que hacía videos Y ahí dijiste la mierda Si Nos pusimos en contacto con ella Pero no para armar un bardo Simplemente para dejar las cosas en claro Y para que nadie tenga coronita Y para que no se le mienta a las mujeres Porque está mal mentira Estuvo como que jugando a dos puntas ¿Vos estás bien? Si, está bien Ya las consuelo cuando va a estar manchitos Y bueno porque me dijes de joder Y vos dejas de grabar ¿Sabés que grabamos todo? Perdón señora Que me cagaron ¿Entendés? Todavía Ah Nati no Los dos váyanse No, no, no Abrí porque no me quiero ver más No, no, no Vamos a dejarlo porque está en javen No se puede hablar Yo la conozco Pero yo te quiero Si me quiero es ese hecho que me hiciste Eso tiene razón Fue un momento de De mi vista De mi vida De todo Perdón señora Por esto es que Tuve que No me equivoqué Y bueno No me equivoqué No me equivoqué Pero no me equivoqué Sabes que grabamos todo Delphi sabés que yo te quiero ¿Vos qué opinás de esto? Yo soy muy amigo de los dos Viendo que Delphi venía acumulando Y esto fue como que ya está Rebalzó Y yo creo que se va a ir en serio Pero vos sabías que Fe había estado con ella No, no, no No sabía nada O tal vez sí ¿Sabías o no? No sabía No sabía No sabía No sabía O sea Fede te mintió a vos también También me mintió ¿Y vos qué opinás? ¿Vos sos amigo de los dos? ¿Sos amigo de Delphi y de Fede? Por eso no me parece bien lo que hizo Fede Pero bueno, está Le dije a Delphi como para que se quede Hablen tranquilos Porque no quiero que se peleen Pero bueno, veamos qué pasa Y vos si querés te podemos invitar a la casa Una nueva integrante en la casa ¿Quién sabrá? Nos vieron que acá entra gente Tipo siendo como ¿Cómo les puedo explicar? Como en un conflicto se terminan quedando como 5 o 6 días ¿Qué pasó con Kevin? Con el ex de... ¿Cómo se llama? Con el ex de Delphi pasa lo mismo Así que chicos En esta Viral House pasan un montón de cosas Los que se perdieron de toda esta emoción Fue Kaby y Fabric Que como aún no están Porque ellos me ayudaron a traer a ella a la casa Así que cuando venga le vamos a estar contando todo lo que pasó Se van a querer morir Me van a decir ¡Uy yao! 33% no me pusiste Pero si no estabas hijo de puta Estas cosas las tenían que grabarse así ahora Así que nos vemos chicos No sé qué pasará con Delphi No sé qué pasará con Fede Sigan viendo el vlog Ahí quiero cargar No sé qué pasará con el video Yo no la puedo perder ¿Cómo le vas a decir no soy yo? No sé qué pasará con el video No sé qué pasará con el video Esa es la quería arreglar ¿Por qué pasará con el video No podés arreglarla así? Al revés ¿Vos tuviste que haberle contado de una? No quiero perder Dale Fede Dale Fede Dale Fede Yo la quiero boludo No te pongas mal fe ¿Cómo que no querés que me pongas mal? Si me digas que no es grave cuando pasan cosas así No puedo bro Sabés que yo grabo todo Vamos a buscarlo Ya se fue, ya se fue ¿Para el estacionamiento o no? ¿Estás seguro para el estacionamiento o no? Vos no la habías contado todo Es que no la quería perder Siempre le tienes que contar la verdad ¿Vos que te pensás que iba a pasar peor? ¿Cuando le hubieras contado o ahora como te enteró? ¿Por qué vino la mina? No entiendo Capaz que no chicos, todo por esto ¿Por qué no quiero perderte? Tranquilo Chicos después de todo este quilombo Acaba ya el señor Ayul Martínez Javier Ranguar No sé si lo escuchan Te escuché los gritos del pasillo Venís hablando por teléfono con un empresario El empresario viral Vos eres artístico yo tengo que hacer lo otro Me encanta el trabajo duro a mi No sé si notas algo en la casa Algo que no hay Que falta ¿No ves nada? Falta... Delphi y Fede ¿Qué pensás que pudo haber pasado? ¿Vos te acordás del plan ese? Que vos lamentablemente no estabas cuando vino esta persona Pero se pico todo bro ¿Entre Delphi y Fede? Terminaron, Delphi se fue Uruguay Agarró su maleta Le encajó dos cachetazos a Fede Porque no fue uno Yo dije que era Rocky Balogu Ahora es My World Le encajó un cachetazo acá Y otro cachetazo acá Viene una chica La chica que Fede había estado Vino Le mostró una foto de Fede Y ella besándose Y Fede dijo Ese no soy yo Me están copiando la camisa Y la mina movió Y era la cara de Fede toda manchada La verdad siempre sale de luz No se puede escapar de la verdad Y más cuando estás expuesto a miles de cámaras O sea está bien Lo que me duele es que Delphi se haya ido Y Fede también se fue Delphi va a volver Yo le vamos a comentarte Para que vola en uno o dos días Necesitamos que esto pase un poco Y que se tranquilice Delphi dijo que no quería estar más en la casa Ella confió en Fede Ustedes lo vieron 5 minutos antes Había perdonado a Fede Y ahí está No puedo crearlo Fede estaba muy de vivo Yo le hablé con Fede Le dije Fede Vos tenés que estar bien con una mujer O no estar El problema de Fede fue que le mintió desde el principio Porque si el baile dice Delphi Si estuve Me equivoqué Pero él le dijo No, no estuve Fue todo mentira El pensaba que si le decía Era perder primero Se iba a llegar una semana más con Delphi A partir de mentirle Le salió mal Obviamente Si hiciera cosas mal Te perciera Y ahora hay que traer a Delphi Hay que ir a buscar a Uruguay Y tendríamos Te da cuenta que la gente se va Estamos siendo ricos Fue con una Viral Book Tiembla a Bukebu Fabrio Hice un video contigo Nunca volvieron Los extrañé Quería que estén acá Para cuando pase todo esto Pero no estuvieron Tenemos una reunión Y después quedó ya con la ropa abajo ¿Con la ropa Viral.tienda? Está con la ropa de Viral.tienda Que probablemente le pongan el logotipo acá Que si quieren comprar Pueden ir ahora a comprar Prendas nuevas Se vienen en temporada de verano Mucha sorpresa para ustedes Bueno bro genial Acaba destacar que la reunión Que tuvimos ahora Fue sobre la ropa Y les voy a crear un spoiler De la reunión Que es que vamos a hacer eventos En las provincias Que ustedes lo pidieron Que van a tener eventos Como el que hacemos en Palermo Pero en todas las provincias De Argentina Así que gente de provincia Prepárense que nos van a tener ahí A nosotros dándole amor ¿Y Uruguay? Y Uruguay pronto también Lo que pasa que es más difícil Porque mover todo el equipo Allá no tenemos fábrica Pero en cuanto conciamos una fábrica Lo vamos a hacer Es así Antes de despedirme Quiero hacerte una preguntita Respecto a Camila Porque tengo una sorpresa para vos Que te va a encantar En respecto a Camila No avanzó nada ¿No hablaste? No Yo creo que ella Va a tener que pensar Que con desconfianza No se puede tener una relación Y elegir si quiere confiar en mi O tener una relación conmigo Yo la extraño Obviamente Y si yo digo que con Fabri Te preparamos una sorpresa Lástima que Fabri no esté acá Porque hoy es día de sorpresas Tanto para Fede Que capaz no fue una sorpresa buena Pero para Javi Es una sorpresa muy buena Que te va a encantar Te va a encantar Porque yo soy tipo vos Pero más chiquito Entonces yo sé lo que a vos Te va a gustar Eso dice Entonces Que tengo una sorpresa para vos No sé Viene como dentro de 2 o 3 horas Así que te distate tranquilo Quedate ahí trabajando No quiero que te muevas Decime No me digas Dame una oportunidad para adivinar Es 42.000 dólares de carne No, eso nunca bro Eso se compró todo zapatillas Lo siento Chico recién yo casi no entiendo nada No entiendo nada Cómo es esto Que Delphi se fue para Uruguay Y se peleó con Fede No lo puedo creer Yo te avisé Delphi Como era Fede Que Fede es un canalla Es más hasta vino la chica No sé Cómo le podés seguir creyendo A este canal Fede es un amigo Igual está todo bien Pero Chicos tengo una propuesta Para ustedes Que les va a encantar A ver que opinan de esto Que les parece Si este video Pasa los 140.000 likes Así que vayan ya A darle like Voy a buscar a Delphi a Uruguay Y que Fede quede pirando Que si te paga el pasaje Que? Ok bro Pongan like Chicos pongan like Porque la voy a buscar a Uruguay Puede ser que haya un Ah? No puedo contar mucho Así que denle like A este video Que Fede quede pirando Que siga canalla Pero a otras personas No a mi Bueno chicos Miren donde estamos acá Tenemos mucha ropa viral Quedan buzos rosa Para los que preguntan Quedan buzos premium Y se viene una sorpresa Para Halloween Así que estén atentos Chicos Estén atentos Que siguen una sorpresa Para Halloween Tremenda Recuerden que pueden comprar Sus productos De todo Argentina En Viral.tienda Ok? Viral.tienda Va a aparecer acá el cartel Vayan y pueden pedir sus productos Quedan gorras premium Quedan buzos premium Y quedan buzos rosados Y los buzos clásicos De siempre Ok? Y también chicos Se viene el sábado y domingo Se viene el fin de semana viral Los esperamos a todos A las 5 de la tarde En Avenida Patricios Esquina Hola Barriga Baja todo el Viral Team Y vamos a bloguear Así que todos los que vengan Y tengan su prenda viral Su ropa viral Van a aparecer en el vlog Bueno seguimos con el vlog Chicos los quiero mucho Y recuerden pongan like Así voy a Uruguay a buscar a Delphi Chau! ¿Se fue a Uruguay por vos? Canalla Le di fila de oportunidades Caray ¿Qué le hiciste ahora boludo? No le hice nada Fue lo de hacer Estaba normal Se fue a Uruguay por vos La estas dañando No me digas así Porque estoy re mal Fede Fede O sea Está todo bien Yo te dije que la cuides La voy a tener que cuidar yo Si este video pasa los 130.000 likes La voy a ir a buscar a Uruguay Ya no tengo nada para decir Estoy tan triste No está triste Está limpiando ahí Fede La nueva mica Chicos Bueno pongan like a este video Porque la voy a ir a buscar A la mierda Fede Lo siento bro Igual sigo con el gualicho ese de raro Todavía no fui al templo Así que la voy a dejar como amigo Fede mira raro ¿Qué pasó bro? ¿Querés subirte a la cima? ¿Querés subirte a la cima? A la cima Obvio Como siempre Pero esto no es para todos Vivir aquí no es para todos Así que voy a dejar a ver Esperen Ven y Fede que te tengo que contar algo No Ahora en serio O sea ya sabes que Si lo veo a buscar es como amigo Ven y Fede Tengo una sorpresa para Javi Una sorpresa Que es viral Como toda la sorpresa Todo lo que hacemos es viral Ven un poquito para acá Porque está un colchón de fondo re turbio Está un colchón de fondo re turbio Acá somos como 12 personas viviendo chicos Y ahí dormimos en colchones Tengo una sorpresa para Javi Que les va a encantar a ustedes Y a Javi también Obviamente Así que yo no voy a estar en ese momento Porque yo trabajo todo el día Bajo todos los días con la ropa Estoy a full No tengo tiempo No como vos Fede Que haces un video Y ya está Y ya está Así que chicos Ay 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 Que vlog se viene Estén prendidos Hasta el final de este vlog Que hará pasar muchas cosas Así que Los dejo Pará 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 ¿Me dejas con la intriga? Si te dejo con la intriga ¿Cuál es eso? Yo me voy a trabajar No voy a estar Ay que pena Porque yo quería ver Pero eso igual lo voy a ver en el vlog Porque yo me miro todo el vlog Así que chau chicos Bueno chicos En este momento Brian está haciendo envíos A todo el interior De Viral.tienda Está concentrado con auriculares Así que me voy a poner Espuma en la mano Y le voy a pegar en la cara Es una broma Que él siempre la hace Acá y nunca la graba Así que ahora se la voy a hacer Así que Es tranquila la broma Pero para romper un poco los huevos Para... Bueno chicos Vengan conmigo Vamos a hacerle la broma A Brian Myers A ver si tiene espuma En esto Tengo la espuma Así que vamos Por ahí Música de suspenso Música de suspenso Se lo merece Se lo merece Siempre hace la broma La gente se queja La gente se queja Que les llega un día tarde Así que papá dale Más velocidad Es la culpa del vlog Me entró en la boca No Te quiero ¿no? No tenías hambre? No quería ser una alfa Por si Perdón 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 Vamos a seguir haciendo envíos Vamos a seguir haciendo envíos Chau Chicos Chicos En unos instantes Vamos a entrevistar a Marcos Al cocinero viral Que está con Sofi Y la tarotista Que se hable Al lado Pero antes Vamos a hablar Al lado Vamos a hablar algo serio Chicos Que estás esperando Suscribirte Suscribirte Ya mismo Ya Bueno ahora sí Vamos a entrevistar a Marcos Chau Bueno Enfocate Ahí estamos enfocados Estamos acá en la cocina Marcos Mirá con quien está Con Sofi Y con la tarotista ¿Qué es esto? Marcos Y bueno Sos el macho alfa de la casa Sin palabras Sofi ¿Cómo andas? Bien Me desayuné Que venía la tarotista A cocinar con nosotros ¿Qué? Me olvidaste que hoy Me está dando una mano La tarotista Es cocinera también También ¿Cómo andas? Bien ¿Vos? Bien Bien Pará un poco con la cocina ¿Qué estás cocinando? Ensaladita Bien Hay que comer sano Chicos Coman sano y hagan deporte Eso primero que nada Sofi Mucha gente le encantó Las escenas virales Del otro día Muchas gracias Dijeron que estaba muy sexy Muy sexy Si me han llegado un par de mensajes Los leo a todos Tremendo Me encantó Y ahora vamos con Euge Euge Vení para acá ¿Qué? ¿Un primer plano a Euge? Un primer plano a Euge Pará vos Me la van a ojear Miren la tarotista Pero con ese vestido Tirame las cartas A la niña de arcano Vení Euge Tengo que hablar con vos Porque el video Llego a 120.000 likes Esto quiere decir Que me vas a llevar al templo Vamos a ir al templo Me vas a sanar De esas heridas amorosas ¿Cómo es el tema? ¿Cuándo podemos ir? Podemos ir este fin de semana Uh me encantó Ich Me encantó Ich Este fin de entonces Vamos al templo Y me voy a curar del amor Bueno Obvio Muchas gracias Euge Por salvarme la vida Imaginense chicos Tipo voy al templo Salgo Y ya me enamoro en la calle Estaría epic Bueno Marcos Dime Deja algo para los pobres Se hace lo que se puede ¿Eh? ¿Qué pasa? Se hace lo que se puede O sea yo no sabía que cocinar daba levante Chicos pero Ah no no Viste Tiene sus cosas ser cocinero ¿Verdad? Aparte comer sano tiene sus cositas En todos los sentidos Sofi se ríe acá Y bueno ¿Qué voy a hacer? ¿Estás celosa por la tortista? Mmm no No Sofi me contaron que hice un video Diciendo que Pato estaba Que era el chico más lindo de la casa Ay cuando vea eso Pato se va a poner como loco Me saco de mentira verdad Javi Yo no quería que se sepa O sea me gusta así pero ¿Qué pilla? Eh cuando Pato vea esto Ay se va a poner como loco Porque él es muy tímido Muy tímido Pero los veo eh Porque Pato tengo una relación muy larga Con una chica Que ya no está mal Le rompió el corazón esa chica Así que Sofi si Cuidamelo Pato Estoy dispuesta a cuidarlo Llegó el Pato Bueno chicos Ahora Voy a bajar como todos los días Que bajo a las 5 de la tarde En Avenida Patricina O La Barriga Con mucha ropa viral Me voy a trabajar chicos Así que los dejo Chau blogueros Seguimos con el vlog Bueno Llegó El gran momento De la sorpresa Para Javier Martínez Ayul Anguar Perdón Mati por todo esto Que vas a tener que editar Y esta acá con auriculares No seas el boludo Porque estoy con las cámaras Saluda bro Tengo el 100% En este momento Pero Ahora voy a destinar las cámaras Mati Mati Voy a grabar con esta Y Pato Voy a grabar con esta Sigan las escenas Javi Tengo una gran sorpresa para vos Por ser mi amigo Por ser mi compañero Por ser el que cambió Lo que es viral ¿Esta cámara que es acá? ¿Esta que te marca todo el tiempo? Te estoy dando un 50% ¿Qué tengo que decir? Se llama Donald Chau ¿Qué tengo que decir? ¿Me pusiste una cámara en la cara? ¿Es que estoy hablando? ¿No lo escuchás? ¿Que te imaginas qué es? Es algo que te gusta Es algo que vos podes sentir Imaginatelo así Todos los que vos tenias Siempre es el mejor Siempre es el mejor Todos los que vos tenias Siempre es el mejor Este es vendado No me vendo ni en Pedro Me vas a poner un atar ante una lama Se tiene que vendar Vamos a vendar Con una fruta vida Más pobre que el chavo Trae los patos para acá Si tienes que vendar Estamos a vendar una premia de gran Estoy un poco emocionado Así que para ganar un regalo No importa Esto no alula ningún traidor de cumpleaños Hasta enseñarte a vendar Parece un musulman Ustedes no saben Pero Javi es de familia El tío de Javi se llama Osama Milán Tío Osama Las cosas son así No tienen bomba Confías en mi Es una bomba Vos quedate acá con la cámara Y vos Mati en Nicole Mati no es una bomba Mira que nos van a echar y perdemos todo Este de Fabri le pusimos la mano No 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 sé que te digo que no No es perruay No es perruay Si pero me vengo No confiando en los otros No, no me vengo en serio No confiando en los otros Javi, confiaste en nosotros Si Te chivas Si Te vamos a dar para que toques Dale boludo Se molió No te iba a sonar No te iba a sonar Estás agarrando algo Si volo No, pero no era así Mira, vos tenés que tocar ¿Está Pato? ¿Está Pato? ¿Puedo confiar Pato? Confía a mi Vení ¿Quieres un perro? ¿Te gusta? Te voy a agendar Y quiero que Reacciones a esto Ya sona la vela Y... ¡Para para para! ¡Sorpresa! ¡Amor! ¿Qué haces boludo? ¿Qué me trajiste? ¿Falcha la mía? Salió corriendo Salió corriendo Es Cami No es Cami No es Cami Es Cami No es Cami Es Cami 2.0 No es Cami 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 No, es más linda que Camila Hacemos un plan a mi y un plan a ella Un gusto como andas A esta chica la traje yo Le voy a contar un poco sobre ella O que ella mejor cuente A ver quién es, por qué, qué hace Qué está haciendo acá, por qué la traje yo Mi nombre es Ailu, tengo 25 años y soy empresaria La realidad es que me gusta muchísimo desde chiquita Tengo pasta para esto Empecé a los 6 años Vendí a Barbies a mis amigas Vendí a Barbies a los 6 años Yo era una que estaba quemando CDs Era que tenía un monopolio en Atlantia donde había yo de CDs Claro, lo que pasa es que yo estaba tan llena de juguetes Que necesitaba, me aburría, con tantas cosas Y nada, necesitaba generar No, es que a los 13 años empecé a grabar CDs Así que aburré los juguetes Ya lo tienes, gané por 3 años Llegaste tarde amigas Ah, ahí va Muy bien Bueno, qué tiene Aparte hoy no sé si es lo que te llegué Si no viste Arquita de ropa viral No, 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 pero yo tengo una marca de ropa ahora Y ya pasó la ilu Y está la segunda ¿Cuánta gente le vendía más o menos por el pintar ropa? Y llegué Pará, pará Antes de hablar de números Yo quiero que se presenten Yo no soy capaz de todo Empiecen de vuelta chicos Porque empezaron mal a la izquierda Lo que vi es que Javi sacó los auriculares Chicos, denme una cámara Vos quedate acá grabando Es un desastre grabando Que se presenten y que hablen ellos dos Empiecen de vuelta No entiende nada Quedaste re contenta Veniste a decirme Que a los 13 se quemaba así Y no sé qué Que te quedes en la mano Perdón, pero el que empezó a competirme Que hacía más cosas No, vos fuiste la que dijiste de la Barbie Disculpame Te estoy diciendo Que yo era empresaria Sí Falsa empresaria ¿Por qué? Y bueno Porque no hablamos de números A los 6 Barbie Bueno, volvimos ¡Oh! Ahí bró Ahí bró Ahí bró Ahí bró Llegué a un millón Y medio Hace cuánto pasamos el millón acá Año Hacia alguien Yo estoy en 2 millones y medio Si querés te doy a ver un 6 ¿A cómo se le tenés vos? 25 Se me cae la baba Pero no es por ella 25 Yo tengo 26 Un gusto Tenés un año de ventaja Ok, bueno Quien te dice Si a los 25 llega un año y medio Vos tenés 26 Y en medio año Puedo llegar A los 26 Hacemos eso Es calculadora como vos Si a los 26 tenés 5 millones Vení hablamos de vuelta Pero ahora no tenemos que ver Dale, no hay ningún problema Hablamos lo mejor que quieras Ahí está la puerta Si la pasás Ya sabés ¿Cómo es la cosa? Es con Camila Es con Camila Es con Camila No sé qué Ella tiene cosas Diferentes a Camila Cosas mejores que Camila Vos sabés el tipo de clase de hombre Que es Javi Si Si además Ya nos presentamos ¿Estamos perfectos o no? Si Nos presentamos No Venís acá Pensando que sos mejor que yo No es así Disculpame Yo no competí nunca con vos Vos empezaste a jugar conmigo Si te gusta el juego La seguimos Si no la cortamos A mi me encanta el juego Si me querés dar un beso Yo no te voy a correr la cara Le corrió la cara a Javi otra vez Javi Javi No seas malo No Seguilo Mati Seguilo ¿Qué opinas? Definitivamente no le gusta perder Chicos Esta escena que acaban de ver Se merece un tremendo like Si me dicen un tremendo like Porque fue algo épico 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 Realmente épico Viste lo que acaba de pasar Hay que tener No hay cordura Igual creo que conseguimos A la chica indicada para Javi No se que les pareció a ustedes Empresaria Competidora Linda Porque no hay que negar Que es linda Es un poquito más alta que Javi Pero no importa chicos La altura No cambia Yo he tenido nobias altas Nunca tuve nobias altas Pero no importa Javi si cambia es más alta que Javi Así que con eso les digo todo No se que les pareció a ustedes Este momento que acabamos de vivir Mati ¿Vos qué opinas? Yo no lo puedo creer Llegame a una 0.5 igual Pero traeme una si querés Te va a traer una mica 2.5 ¿Qué hacemos con ella ahora? No entiendo nada Bueno chicos Ahora lo que vamos a hacer Es para que ustedes opinan A ver que les parece Vamos a hacer un primer plano Vamos a hacer unas escenas virales con ella ¿Te prestas? Si obvio Me encanta porque es rico Me encanta porque es rico Se presta todo Bueno no hay que decir nada Encara a Javi Porque hay que encarar a Javi Miren chicos que yo discuto mucho con Javi Y cuando discuto Nunca se da por vencido Ahora se agarro la computadora Y se fue al baño Tipo la del Miedoso Comentan en las fotos de Instagram Javi el Miedoso Alto spam te van a hacer Vamos a hacer unas escenas virales Y un primer plano de ella En 3, 2, 1 Chicos Pato me esta viendo el vlog de hoy Que no había visto Y se va a enviar de una confesión amorosa Que no da por creer El galán Patovich ¿Como es la cosa Patovich? ¿Vos sabias esto o es algo que te agarra de sorpresa? No lo estoy viendo ahora recién ¿Pero había una onda o algo? No con Sophie si hubo una onda siempre Pero hasta ahí no... ¿Pero no entiendo nada? ¿Qué onda? Si recién no estoy mirando Pero pará ¿Ya has estado con una mujer de este calibre alguna vez en tu vida? No, siempre más tranqui ¿Cómo más tranqui? Si, más chica ¿Estás diciendo a Sophie vieja? No, no, no No es que Sophie sea vieja Está, tiene mucha experiencia ¿Cómo es mucha experiencia? ¿Cómo es mucha experiencia? Sí, o sea Sophie más grande Tiene más experiencia Para que te das cuenta Me está diciendo que no podes con ella en la cama Obviamente que sí puedo A la mierda arcano No sé Igual de eso habrá que verlo ¿No? En los adelantos lo podemos ver ¿No? Y Pato fue con Sophie en la cama ¿Cómo lo ve? En los adelantos ¿Y cómo sigue esto Pato? Mañana como la vas a ver en los ojos a esa mujer Y la espero mañana cuando llegue al mediodía de la casa En bolas ¿La encarás? ¿La encarás Pato? ¿También vas a encarar? Sí, me animo ¿Qué? ¿Cómo es cierto? La verdad que estoy sorprendido Con todo lo que me está diciendo ahora Yo te igual he sorprendido Así que nada Al final sos un macho alfa Lo que haces de tuyo no está bien No, tranquilo Vamos a esperar hasta mañana Que venga Sophie La voy a encarar A la mierda De primera quedamos en eso Que de primera le tiré algo Para la mierda arcano Si empiezas a agarrar así En los vlogs Te está provocando Porque se lo dijo Sabía que lo iba a saber Obviamente lo veo Entonces me iba a enterar De alguna manera Prefiero que me lo diga mañana Yo tengo que te apure Porque el canalla Fede Está como loco Pato es medio puto ¿Qué? ¿Preguntale a Fede? ¿Otra vez lo mismo? ¿Y si es verdad? ¿Cómo te toca Pato a vos? Haciendo Se iba a dejar tocar boludo No, la verdad que pase vos Yo apoyo lo que dice Mati ¿Otro que apoya? ¿Qué? No, no, no ¿Pato no es? ¿Sabes por qué? Estamos hablando de gay Y ya dice que apoya Vos pará Pato hablá un segundo Yo ya te mostré otra vez Hasta la voz parecía boete Hablé a Pato de verdad Yo la otra vez te demostré Que no era la mujer de Fede ¿O no? ¿Tienes que lo demuestre otra vez? No Ahí va a besar a Javi Ahora ¿Por qué no haces esto? Hay patito ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Él lo cuenta mucho Pero no saben la vida Que se está chamullando ¿No? ¿No hay mujeres? ¿Qué vamos a hacer? ¿No entiendo? Y Pato ya está aprovechando ¿Pato ya está aprovechando? Yo el culo lo que podemos hacer No, yo el culo lo como re peludo Así que no Como los marineros Ay la mierda La verdad es fe Yo le digo una cosa Hoy a la noche voy a traer un amigo Le voy a demostrar Que soy un verdadero hombre Y vas a traer un amigo Para demostrar Ustedes ya lo conocen Pero esperen unas horitas Listo ¿Estás grabando Fabri ya? Si si dale ¿Qué pasó? Vení acompañado hasta la puerta Acaba de llegar el amigo Pato Le dio tremendo misterio Amigo hace tu entrada ¿Qué onda Gato? No está el pobo No está el pobo Pará, pará Julio ¿Qué pasó? ¿Qué? Mi amigo Pato Que tenía que venir La segunda vez para entrenarlo Vamos a entrenar boxeo Para hacerle frente a todos los hombres de la casa ¿Qué? Pará Pato ¿Qué te dice? Pato no era más fácil Concirte una novia Pará Julio Mirá la voz Pará ¿A quién le tenés que mostrar fuerza? Yo nunca te enfrenté No, pero en general Para que le quede bien claro a todos Mati te dice que sos la mujercita de Fede Y vos te enojas Pero nunca va a cambiar eso Vas a ser siempre la mujer de Fede Siempre De a poco se van a dar cuenta Como son las cosas Julio ni me saludó Salió que eramos amigos de la casa Me llamó Pato Urgente Me dijo que te había llamado Urgencia Patovich mandó la pitbull llamada ¿Cómo empezamos esto? Ya que estamos vamos a grabar las clases ¿Cómo es la movida? Hoy es la primer clase Primero Vamos a poner los guantes Patovich ¿Qué? Con guantes y todo va a hacer Tremenda Una de las primeras clases de Patovich ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Pataza de los Gallos 2017 De un lado tengo El peso de Viral El peso pluma de Viral Patovich Hagan ruido Y del otro lado tengo el peso pesado de Viral 110 kilos de puro músculo Viral ¡JUYITO! ¡PUEL UOOOOTO Chichú ¿Vamos, señor? ¡Hравля es la siguiente! ¡Es cual por favor! TEMPOR ¡ sociedad! TEMPOR antes odio El dernière Plata de Viral Casco de la reunión atómica Guantes, preparados con tacos para que no tengas celosito en la mano Dale Pato No parás bro Pa tomar boludo Dale Pato Te estás cuidando a tu mujer Cuidado a tu nena Viste que le ibas a tirar el agua Las primeras casas de Patovich Andé todas Patovich Lo vas a anorquear Pato ¿Listo? Listo Patovich Primero Pie adelante, pie atrás Siempre este pigotea Este te apoya ¿Si? Así Mano arriba siempre Ahora es así 1 1 1 1 1 Con ganas Con ganas Con ganas Ahí va Patovich 1 2 3 4 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 9 10 11 11 12 12 13 15 ¡Suscríbete al canal!